Sarabia, de punta para arriba, Sarabia, balón al área, cuidado, el rebote, aquí está el empate, gol! Gol! Ciucci! Gol! De Deportivo Municipal, la mandaron arriba, cuando no parecía haber forma, en una pelota dividida, ganaron el rebote, le quedó Emiliano, sí, a Emiliano Ciucci de zurda, de zurda para marcar el empate, para que lo grite todo el hincha de la academia, Echa Muni, ahora sobre el cierre del partido, gol, apuesta total, para ganar hay que creer, Ciucci de zurda, allá adentro, Mendaña! Y era de los puntos altos de Deportivo Municipal en el 0 a 0, y termina apareciendo Sarabia, el balón frontal, con mucha gente, y a Muni con cierto desorden, termina siendo un pivoteo forzado, y termina pisando muy bien el área de Ciucci, y definiendo muy bien, con pierna izquierda, ¿no? Termina ganando Llovera, le termina ganando a Salazar, y forzando en ese pivoteo la aparición de Ciucci, pisando el área, que termina definiendo muy bien, nada que hacer para Vidal, era de los puntos altos, habíamos hablado, quién había jugado bien, Muni, los dos centrales, y el contención, el primer contención que es Ciucci, y la verdad que termina con este gol haciendo...